Saludos, ¿cómo les va? Yo me encuentro feliz de la vida en Tlalpujagua, en esta villa maravillosa. ¿Qué pasó, mi buen José Luis? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué andas esperando aquí, cantándole al balcón? Fíjate que aquí disfrutando una experiencia en Tlalpujagua, Tlalpujagua, capital mundial de la esfera de Navidad, aquí en la villa de Santa Claus, aquí en el centro de Tlalpujagua, donde los originarios esfereros de México, remontando un poquito a su historia, a su origen de la esfera alemana, diseñaron este espacio para hacer una remembranza y mostrarle a los mexicanos el origen propio de la festividad de la Navidad con esferas de Navidad. Y sin duda alguna uno llega aquí y como que siente la Navidad, aunque no te guste, ya la vibras. Ya la vibras. Y realmente ahorita en la temporada, a pesar del problema que tenemos de la pandemia y respetando todas las recomendaciones que nos dan las autoridades, se ha logrado crear un ambiente muy bonito, un ambiente navideño. Todas las tardes y todas las noches aquí los esperamos. Y es muy bonito porque ustedes van a sentir ese ambiente aquí en Tlalpujagua con el antecedente histórico de la historia de la Navidad desde hace 300 años, con la influencia europea que tenemos actualmente. Vamos a seguir dando el rojo en rojo, regresamos allá al foro y yo voy a seguir disfrutando de esta gran villa. Vente, mire, vamos aquí a los árboles. ¿Qué onda? ¿Cómo están allá en el foro? Sin duda nosotros seguimos disfrutando de esta villa en Tlalpujagua. Hablar de Tlalpujagua es hablar de esferas, pero también de todo lo relacionado a la Navidad, ¿no, mi buen José Luis? Sí, porque mira, Tlalpujagua se ha distinguido por sus grandes esferas, pero sin embargo no hemos dejado de producir árboles, y actualmente estamos haciendo los árboles artificiales más hermosos que se puedas imaginar. Creo que nada más les falta el olorcito para hacer sentir esa frescura del campo y del bosque y ver estos hermosos árboles de Navidad que hacemos aquí en Tlalpujagua también. Es que tú eres alemán, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es fuerte? No, 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 yo soy más, yo soy más agua, soy más agua, soy más, amigos, estamos en Tlalpujagua. Por eso tienes tal, se ve de todas formas de suerte, hombre. Exactamente, exactamente. Por eso somos tan creativos, porque nuestro antecedente indígena, los colores, las formas, como que combinó muy bien con el proyecto de hacer esferas, y por eso tú ves tanta belleza aquí en Tlalpujagua. Y después con la adaptación que hemos tenido en los últimos años a los proyectos internacionales, en Estados Unidos, en Canadá y en Alemania, esta influencia de estilos, de diseños, de formas, enriquecieron nuestra cultura y ahora hacemos unas esferas precios. Muchísimas gracias, eh, por mantener vivas estas tradiciones. Yo voy a ir a comprar unas cuantas esferas, ahí nos vemos. Mira, para empezar, me das 20.